hoy intentaremos sobrevivir con sólo 10 dólares intentaremos desayunar almorzar y cenar sin salirnos del presupuesto será que comemos bien será que nos morimos de hambre vamos a descubrirlo en este vídeo buenos días mi gente cómo están bueno el día de hoy vamos a grabar un vídeo que la verdad hace rato quiero hacer pero el día de hoy se ha dado la oportunidad perfecta por así decirlo porque tengo justamente 10 dólares vamos a intentar desayunar almorzar y cenar con solamente 10 dólares y aquí me encontré con un local que la verdad acabo de ver que las empanadas están y algunos batidos están también a un precio de un dólar entonces vamos a ver vamos a también hacer como sabes el típico taste de vale la pena porque si no se ve casi por el reflejo del sol me puede dar por favor una empanada de pollo y un batido de con flay diría yo bueno también para explicarles un poquito aquí en panamá tú puedes pagar con un método de pago que se llama ya y bueno para entrarles en contexto me imagino que sabrán por ejemplo en perú se maneja un método de pago que se llama ya p así como ustedes saben como método electrónico que pagas con tu celular y ya bueno lo mejor de este vídeo es que me van a estar acompañando a hacer mis cosas del día a día soy lo que irá a la universidad y hacer mis cosas bueno del día a día entonces me van a estar acompañando y iban a estar comiendo conmigo también Llevamos a una estación llamada pan de azúcar o sea si te muestro más o menos mira cómo se ve yo soy de las personas que considera que porque un lugar no tenga como edificio y no se ve así como sabe todo lujoso no significa que sea un lugar peligroso solamente un lugar humilde eso es lo que pienso hoy en día no sé que pueda pasar entonces bueno vamos a ir normal no es que yo nací en una de oro o algo así así que vamos a ver vamos a ver bueno ya llegamos a la estación pan de azúcar vamos a... por donde es? por donde? es por aquí? o no? es por aquí? ok y vamos a ir a un lugar que se estaba haciendo famoso en las redes sociales la fonda tiki y ver qué tal yo le voy a ser sincero yo no le voy a decir con mentira no me importa si viene mucho si sabe mal sabe mal y punto te voy a decir bueno acabo de hablar con un chico y básicamente acabo de sacar el contacto para poder este que me preste el uniforme y todo eso y yo poder infiltrarme a eso es un vídeo que vamos a hacer aparte pero el chico estudia en esta escuela que está acá dice que se llama león azoto bueno entonces estamos caminando en una zona entre comillas peligrosa no me parece peligrosa al menos de día vamos a caminar recto y vamos a ver si llegamos a pie vivos que es lo principal bueno ya estamos subiendo por acá la verdad pues no queda lejos caminando pero si son flojos y no quieren caminar está la opción también de pagar un taxi de estos que está pasando por acá atrás yo como estamos haciendo el reto de los 10 dólares no no podemos no podemos gastar más de nuestro presupuesto así que tocó patica buenas la fonda tiki dígame que todavía les queda comida está bien a cuánto 250 está bien y algo de tomar cuánto sería como chicha está bien chicha bueno nos salvamos se ha comido todavía estamos grabando un vídeo para youtube puede ser en youtube o en tiktok bueno chicos para que vean el lugar más o menos aquí miren es acá es un lugar que tiene así como palets y cosas así esta es mi comida esta es mi comida y están sirviendo la chicha y aquí ustedes están todo el día hasta que se acabe la comida que normalmente a qué hora se acaba? si dependiendo hay días que a la una ya no hay a veces o que media ella me estaba diciendo que íbamos a llegar y no iba a haber comida si porque a veces a la una ya no hay ah bueno y te salvaron tuvimos suerte tuvieron mucha suerte y aquí hay gente llegando pues ok bueno arrocito pollo el texas ensalada y tenemos nuestra chicha ok de que es la chicha? buena bueno ponche de frutas a ver a ver es que no puedo mentir se ve bueno se ve comida de casa es comida de casa es comida de casa es comida de casa oro tx o porque le decimos acá y estaba y bueno más el 3.50€ estuvo super bien hasta me regalaron un vasito extra pero porque yo soy especial y no sea creer y quedé bien incluso comparte con ella y todo y quedé bastante bien me alegra como siempre lo dijo a todas las personas que me entrevitan o que vienen a mi local Los barrios necesitan visibilidad Nosotros mismos nos tenemos que apoyar No tenemos que esperar que los políticos nos apoyen O hacer cosas sociales diferentes Así que gracias por venir a visitar nuestra fonda Y estoy muy agradecido con ustedes Es el lugar más tíneño Y bueno, listo Con los últimos 4 dólares Vinimos a comprar un rastal chupapa Me da como cosita comer ahí Así que voy a ir a la casa Y vamos a probarla A ver qué tal La prueba de esta cosa Por 4 dólares Yo lo veo bien, si a qué opinas Uy, este quesito se ve rico A ver, qué tal Está calientísimo He probado mejores No tiene mucha salsa Me imagino que A ver con la salsita así Sabe diferente Con la salsa sabe diferente Pero bueno, vale la pena Así que chicos Como verán Sí se puede O sea, básicamente sí se puede Sobrevivir fácilmente Pero me quedé con las ganas de un verdadero challenge Así que si este video llega a 30 me gustas Escucha bien 30 me gustas Vamos a aumentar la dificultad Vamos a intentar sobrevivir una semana Una semana completa con 20 dólares Así que dale me gusta Suscríbete Y bueno, comenta lo que quieras Chao Chau 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 ¡Gracias!